Soy Rafa Pérez, fotógrafo especializado en reportajes de viajes. En los últimos encargos que me han llevado hasta Roma y las comarcas de la Terra Alta en Cataluña y del Matarraña en Aragón, me he llevado el XF8mm f3.5, un nuevo ultra gran angular equivalente a 12mm en paso universal. Aunque he trabajado con distancias focales similares con las ópticas Zunfujinon, en concreto con el 816 f2.8 y el 1024 f4, esta nueva óptica fija me resulta más indicada en estos viajes en los que quiero reducir el peso al máximo. Gracias a la ligereza de la óptica y al sistema de estabilización de mis cámaras X-T4 y X-T5, puedo disparar a pulso a velocidades muy bajas, sin tener que subir demasiado liso y sin miedo a que la imagen resulte trepidada. La óptica también me ha resultado muy útil en fotografía de paisaje, obteniendo imágenes de gran amplitud en espacios reducidos y de mucha profundidad al colocar objetos en primer plano.